Rumba y Guateque punto com Mujer Quiere como te quiero yo Como el amor que yo siento por ti No puede haber comparación Algún día tú y yo Andaremos mano en mano Como la luna y el sol Me siento yo enamorado Siempre me encuentro Mirando tu cabeza Y tu cuerpo de guitarra Quisiera yo aguantar Porque en mi corazón Hay tormenta Y a donde quiera que tú vayas Hasta allá yo voy Yo siempre No puedo caminar No puedo caminar Me paso toda la noche Quiero dar mis besos Y que el gusto me dure Para siempre Que tienes tu hijo Y que el gusto me dure No puedo caminar No puedo caminar Me junto a ti Mujer